Música 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 ¡Gracias! 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 Una nueva entrega, hoy toca el puto turno a suplementos para volumen, para masa, para crecer, así que este puto video le cae de perlas a todos los ectomorfos, todos esos flacos que les cuesta trabajo subir de peso. Como siempre, aquí me acompaña Betty Ona. ¿Cómo estás, Betty? Estoy bien, Jeff. Hoy vamos a hacer un video más corto que el de ayer porque para volúmenes hay menos cosas útiles y la comida es más importante que los suplementos, pero hay unos pocos que los flacos estos pueden usar y ver si ven beneficios en ellos. Claro. Pero también, así como el endomorfo batalla para bajar de peso, el ectomorfo batalla para subir de peso, ¿qué crees que sea? Ahí le vamos a dar a estos capullos que se hinchen a más gainer y aquí la podemos dejar de helado un poco y que coman hidratos, pasta, avena y pueden dar uso de los más gainers que son azúcares con un poco de proteína de calidad y se hacen rápido, ¿no? Y para estos cuando tienes que subir de peso los ectomorfos que tienen que comer mucho, que hay gente que que solo ve como con envidia, ¿no? Pero a veces es una putada también, ¿no? Tienes que comer cada dos horas o igual incluso, entonces cuando tienes que comer muchas comidas también puedes usar unos batidos de estos de más gainers que además están ricos, ¿no? Porque tienen sabores, azúcar, que los haces con leche y entonces ese sería, ¿no? Para volumen de impacto morco les recomendaríamos el más gainer. Los famosos gainers que están llenos, bueno, para ciertas personas, por ejemplo, yo tenía un amigo que platicaba que él comía puros putos gainers, o sea, tenía una dieta realmente que dice eso, o sea, si yo como eso me pongo como una puta vaca en poco tiempo y él se alimentaba con gainers y subió bastante limpio, subió bastante magro, obviamente su genética se lo permitía, así que sí hay estos, sí existen, como diría el señor Suárez, estos flacos condenados que comen de todo y no suben de peso y para ellos está dirigido este vídeo. Una de las cosas importantes... Yo diría que también quizás que existen estos flacos condenados, ¿no? Pero la mayoría de los deportistas de élite o la gente que está en el fitness, en el culturismo, así, son más flacos condenados que gordos condenados, ¿no? Entonces son más la excepción que la norma, ¿no? Y la gente lo sigue y siguen ejemplos que tal vez no son los que deberían seguir porque hay vídeos estos de youtubers, estos que hemos visto, ¿no? Que están fuertes, que no ganan grasa, ¿no? Y más allá de que sean naturales o no, tienen metabolismos condenados, como dices, y por eso destacan, ¿no? También los atletas y... Es lo que vengo a decir que no son ejemplo para la mayoría que... empiezan en el gimnasio y no tienen igual esos metabolismos, quieren tragar igual, entrenar igual y no van a tener esos resultados. Sucede mucho con la mayoría de ectomorfos que al menos a título personal he conocido, cuando platicas con ellos te dicen, no, es que yo como demasiado y cuando me dicen qué comen o cómo está confeccionada su dieta o lo que están comiendo habitualmente todos sus días, te das cuenta que hay una carencia enorme de nutrientes y de nutrimentos y de macronutrientes, así que para él, para sus ojos es comer demasiado, pero a veces lo que estás... la gasolina que estás poniendo en tu automóvil no es la correcta para que pueda funcionar en máxima eficacia, eficiencia y excelencia, así que tienen que meter, digamos, comida de calidad, lo que es realmente comida de calidad y hace bastante tiempo recuerdo a Nasser de Sonbar y obviamente a alguien que era un culturista pro y él tenía una frase, una idea que decía, tienes que adelantarte al apetito, antes de que llegue el apetito tienes que comenzar a comer y tienes que ir adaptando a tu cuerpo, programando a tu cuerpo a que ese estómago se vaya como haciendo un poco más grande, digamos, desde su perspectiva para que pueda recibir más alimento y debe acostumbrarse a eso, adaptarse a eso, así que son buenas premisas y conceptos a lo mejor interesantes, Betty, ¿no? También hay un peligro con lo que dices de pasar de ser ectomorfo a endomorfo sin ser... sin pasar la etapa que es la que buscan, ¿no? De ser musculado y poca grasa y gente que pasa de ser... les cambia el metabolismo sin haberse visto igual como querían, ¿no? Es una cosa, pues igual son muy flacos, empiezan a tragar y tragan, ¿no? Fuerza, fuerza, como has dicho, porque hay que forzar y luego están en un volumen, ¿no? Muchos años, muchos años, muchos años y igual 5 o 6 años y ahí les ha cambiado el metabolismo y ya no son ectomorfos, ya son endomorfos, ¿no? Más bien, entonces, tienen que volver a atrás porque la insulina, el metal de la insulina lo han saturado y lo han distorsionado y tienen que empezar a reducir los hidratos en vez de aumentarlos, ¿no? Tienen que hacer el camino inverso. Ok. Y eso ha pasado mucha gente que eran flacos, con 15 años, ¿no? Y han estado, luego han empezado, han llegado a un peso bueno, pero han seguido en más volumen porque esa etapa de estar en volumen siempre nos gusta también. Estás fuerte, entrenas fuerte, todavía eres joven, no tienes dolores, ¿no? De los entrenos y te ves bien, ¿no? Tapando las camisetas, las remeras. Pero luego el metabolismo ya no es el mismo, entonces, lo que digo es que hay que tener cuidado también con esto de los ectomorfos y que no tengan volúmenes eternos y tengan a ver, vean cuándo la grasa se ha ido demasiado, demasiado lejos. Ok. Y bueno, hemos contemplado algunos suplementos, los básicos, que serían las piedras angulares, de las cuales el ectomorfo o las personas que quieran subir de masa pueden tirar. Y el primer suplemento del que vamos a hablar, pues es obviamente el más importante, tal vez, después de la comida, que también es una forma de suplementación, ¿cómo no? Y vendría a ser el monohidrato de creatina famoso, Betty, un suplemento que a todas luces siempre trae beneficios en fuerza, en retención de líquidos y en recuperación intracelular y muscular. Y que por lo regular se combina con alguna bebida de índice glucémico alto. Actualmente ya se han habido tantas y tantas cosas que te han metido como el maíz ceroso, la dextrosa, cosas para implementar su absorción en la célula, en la mitocondria principalmente, o donde se produce esta síntesis del adrenosín trifosfato, puto trabalenguas del ATP. Han hecho mil fórmulas distintas, tricreatinas, malatocratina, no sé, yo tampoco me sé los nombres en concreto, pero era como añadir una molécula de otra proteína, de otro aminoácido, no sé qué. O sea, cambios, y luego también han hecho lo que has hecho tú de añadirles azúcares de distinto tipo y el bitargo esto. Los bolugros, los bitargos. Sí, pero lo más antiguo yo es lo que recomiendo es creatina con zumo de uva. ¿Recuerdas? ¿Recuerdas? La vieja escuela, la veía los gimnasios. O con miel, yo la he tomado con miel también. Veías a la vieja escuela, la gente tomando la creatina con el jugo de uva y algo cojonudo de aquella época, ¿recuerdas? Pues eso era lo más barato, lo más fácil, ¿no? Y yo desconfío de estas buidas de, como de maíz, el maíz no me gusta nada, ¿no? Es muy alérgico, muy procesado eso, el bitargo este. Yo prefiero usar la miel o azúcar sacarosa mismo, la azúcar blanca. Pero bueno, de todos modos, la creatina no es solo para los ectomorfos, es para todos. Y el que sea ectomorfo, que la meta con el Max Gainer, porque ahí va a tener un picotazo de insulina bueno para meter la creatina. Y el que sea como nosotros, más bien, pues la puede tomar sola, que también va a notarla. Si la va a notar, la va a notar también. Y va a notar también la retención de líquidos de forma rápida, ¿no? También hay que ser honestos. Y la va a sentir, su cuerpo realmente la va a sentir, te va a dar resistencia, fuerza, va a incrementar la cuestión del ATP. Así que, bueno, la creatina es tal vez la piedra sobre la cual está construida la pirámide para poder crecer. Es tal vez el suplemento más importante para volumen que puedes tú comprar. Y bueno... Cuando hablamos de volumen, es ganar músculo, ¿no? Porque suplementos se vuelven ahí miles, pero no son para ganar músculo, pero ellos te hacen ganar peso, pero... Y esta lucha eterna, ¿no, Betty? Entre el volumen cerdil, el volumen gordaco o el volumen magro, ¿no? ¿Qué tanto? Ya sabes que es una lucha eterna, además en los naturales, que pues es algo complejo, algo difícil. La gente cree que está ganando masa, 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 pues pura grasa y agua. Después se pueden recortar y no ganaron una mierda. Y bueno, tienes que experimentar, como siempre hemos mencionado en el video pasado con tu laboratorio, que es tu cuerpo biológico, y ir mirando cómo va cambiando, ¿no? Y al mismo tiempo, cómo va absorbiendo y cómo va sintiéndose estos procesos, ya sea volumen o definición o actualmente el famoso mantenimiento, ¿no? Eso es lo que dices. Depende mucho, mucho, yo creo, del metabolismo y de la edad. Entonces, el que empieza, yo creo que puede hacer un volumen, si es un volumen cerdil, pero que no esté muchos años ahí porque luego esa grasa vieja le va a estirar la piel, ¿no? Luego la piel va a quedarle sobrante. Esa grasa vieja es difícil de sacar ya. Entonces, hay que un volumen cerdil, pero no mantenerse ahí ya mucho tiempo, ¿no? Cuando pueda volver a sacar grasa y empezar ya a hacer ya cada año una temporada de semivolumen y otra de definición. Ok. El siguiente suplemento, Betty, sería... Bueno, ya hablamos de los giles. Con la creatina diríamos que es lo que dices, ¿no? Que ayuda a la ATP a hacer... Esto nos va a dar energía para hacer una par de repeticiones más. Tener que descansar un poco menos entre series y entonces al final estás levantando más peso en menos tiempo y eso es lo que te va a dar el músculo, ¿no? Pero tampoco vamos a esperar milagros de la creatina. Un par de kilos, ¿no? Que te va a dar y parte de eso va a ser agua. El primer ciclo yo creo que te da... Te puede dar dos kilos, pero ahí va a haber agua y luego ya... Luego yo creo que con el tiempo se pierde eficacia, no sé por qué, pero... Claro. Yo las primeras veces las notaba más. Y luego yo recomiendo hacerla cada tres meses así un ciclillo y... Un par de veces en volumen y ya está, un par de meses. Esta idea de los gainers que están constituidos de mucha azúcar y también sobre todo, ¿sabes? Quería retomar ese tema por la cuestión de que las personas pueden hacerse sus propios batidos en casa. Exacto, eso tenemos que recomendarlo siempre. Tenemos que recomendarlo siempre porque es algo cojonudo y algo que te va a motivar y que también va a fomentar tu creatividad y tu imaginación. A ver qué tanto puedes meter en la puta licuadora, que ahí sería, por ejemplo, no sé tú qué opinas, Betty, dependiendo de tu organismo, pero leche entera, plátano, avena, nueces, yogur. Lo que va a hacer es... Es pura azúcar eso, esto es pura puta azúcar. Sí, pero en vasos gainers es como... te da autonomía, ¿no? Puedes agregarle... Cuando lo haces tú en casa, ¿no? Te da tu autonomía de... No necesito comprar este puto bote, esta marca tal, que está muy rica, pero tú además vas a meter alimentos más naturales porque tú puedes meter avena o... Oye, Betty, y si compras, por ejemplo, una proteína en polvo, una whey, puedes agregarle uno o dos scopes a ese batido, 25, 30, 50 gramos de proteína. Sí, porque normalmente son bajos en proteína. Exacto, por eso es lo que te digo. Y cuando tú le aumentas esos scopes, se vuelve un batido, un gainer realmente cojonudo, inclusive mejor que los que puedes conseguir o comprar de algún laboratorio, ¿no? Si tú puedes hacer lo que quieras, si tienes los ingredientes, puedes agregarle más integral o menos, ¿no? Depende de cómo quieras hacer y le agregas más calorías, más leche entera, desnatada, cereales, avena, pues, si no, cereales estos de chuca pica, azúcar, ¿no? Que le dan sabor. Van a estar más buenos así que... Recuerdo, ¿eh? Que yo, por ejemplo, cuando no tenía ni puta idea, pero digamos, tú estás tú queriendo crecer, después de... Entrenaba y llegaba a casa y... Metías una tonelada. Metía así, también te voy a decir qué ponía, ¿eh? Yo me pasaba por alto la puta salmonela y yo le aventaba dos o tres huevos enteros a tomar por culo. Crudos, ya en el batido, realmente es como de esta vieja escuela. No lo recomendamos, no se recomienda actualmente por la cuestión del huevo cuando no está bien cocido y la salmonela. Pero yo lo llegué a hacer hace años, hace muchos años. Tuve buenos beneficios de eso. Me hacía esa puta bomba de uno o dos plátanos, yogur, avena, nueces, los putos huevos enteros, el puto chocolate calcetose o alguna de esas mierdas estilo chocapí que mencionas. Era una mierda cojonuda, ¿no? Y entonces vas sintiendo tu puto estómago, cómo lo va asimilando y cuando tú entrenas, bajas tu glucosa y después le das ese putazo de azúcar, de glucosa y el páncreas secreta de insulina, realmente te sientes satisfecho con lo que estás haciendo, ¿no? Hijo lo que hasta, yo los huevos, leí una vez que las yemas eran mejor crudas y las claras pues cocinadas, ¿no? A la plancha y así. Y yo comí las yemas crudas muchos años hasta que un día me dio esa salmonela. Se supone que no debería, ¿no? Porque estos son los del supermercado, pues son gallinas tratadas que están desinfectadas, ¿no? Como esto. Pero me dio esa mierda y te digo yo que jamás he vuelto a comer un huevo crudo. Me imagino, me imagino. Entonces, pero lo ideal sería comer las yemas crudas y lo otro cocinado o pasado por agua o no, pero que la yema era mejor. No sé dónde lo leí. Y además también, al principio me da un poco de asco, luego ya le empecé a coger el gusto a la yema cruda, pero... También algo, cambiando de tópico, Betty, después de este de los batidos caseros que recomiendo mucho para crecer, de todas las proteínas que tú puedes comprar es la carne roja, sobre todo las chuletas o la carne roja. Es muy buena, yo creo también por el contenido alto de creatina o de creatinina que puede llegar a tener. Mira, aquí podemos decir que igual mucha gente lo va a notar más o menos la creatina, también dependiendo de cuánto esté consumiendo en su dieta. Si estás comiendo mucha carne roja, igual la estás asimilando muy bien esa creatina, luego añades el suplemento y igual no notas tanto como otro tipo que está comiendo menos carne roja o está asimilando menos esa creatina, ¿no? Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta. Ok. ¿Otro suplemento, Betty, por ahí? Yo el último que agregaría sería la taurina. Un voluminizador. Es un voluminizador, se usa los... Se utiliza en estas mierdas, ¿no? El Red Bull, los Monsters... En trenos, pero en Red Bull. En trenos. Pero yo no considero que sea un estimulante, no sé por qué lo tienen como tal y... Yo la meto con la creatina, está bien y... También es un aminoácido también y ayuda también a tener más fuerza y te da volumen también. Y bueno, podríamos ampliar la lista, por ejemplo, podríamos meter los famosos... Bueno, ya hablamos de eso en la definición multivitamínico o el famoso SMA, el SYNC, antes de dormir y para promover, bueno, la melatonina, ¿no? La melatonina para un sueño reparador. Para dormir, sí, también vamos a hacer ahora otro listado distinto que serían los que estimulan la testosterona, ¿no? El tribulus. Oye, y estaría también cojonudo uno de suplementos que se les ha dado mucha difusión y que no valen para nada, ¿no? Por ahí a lo mejor habría que hablar sobre la alga espirulina, a lo mejor uno de esos suplementos sobrevaluados, ¿no? Durante horas, yo creo. Si empezamos a buscar suplementos de esos que no valen, pero tendría que dar para volumen, podríamos agregar, ¿no? Estos, el tribulus y la macandina, que son hierbajos de estos para aumentar la testosterona. Yo no creo mucho en esos, pero están ahí, ¿no? Y sería ya un poco como irse ya un poco más, más lejos, más experimentar, saberse de lo seguro. Y, bueno, sabes que hay gente que le gusta probar, le gusta probar y yo recomendaría como mucho irse hasta allá. Sabes también, sabes también. Porque además la marca tiene beneficios, entonces no le va a hacer mal y el tribulus tampoco. Sabes también que es, o resulta interesante como ingrediente activo, y eso es algo, es algo que va a hacer a más de uno que se ríe ahora. La cebada, Peti, la famosa cebada, o beber cerveza, por ejemplo, en definición, ¿eh? Es algo interesante. Yo recuerdo que había mucha gente, obviamente tú sabes que estoy en un país con poca cultura, poca educación, pero no creo que algunos países de primer mundo se salven de esto. Y es el consumir cerveza para incrementar masa, tal vez no muscular, pero sí masa cerdil en forma, ¿no? Y tú sabes el índice, digamos, de la retención de líquidos y el índice calórico de la cerveza y la cebada que tiene, si mal no recuerdo, algo que le llaman lúpulo, que hace o promueve el apetito de las personas. Yo no sé, hace tiempo leí que decían que la cerveza era buena después del deporte, yo no le hice mucho caso, entonces, pero parece que hay algún estudio sobre eso, no sé quién lo ha financiado, no sabes, porque no lo veo yo muy, un suplemento muy deportivo a la cerveza. Algo hermoso de la puta de los volúmenes, ya sea cerdiles o no, que al final a veces empiezas haciendo volúmenes limpios y acaban en cerdiles o cerdiles que terminan en limpios, es que el individuo se vuelve muy permisivo, Beti, ¿no? Tienes más vida social. Y luego está el otro extremo, el de que hace volumen y gana dos kilos y ya quiere hacer definición, ¿no? Porque se está rayando de que gana mucha grasa o no sé qué, hostia, ¿no? Como una anécdota curiosa, fíjate, hace más de, tal vez estaba yo en la universidad, hace más de 10 años tenía una novia, fuimos a un centro comercial, pedimos el comer, ya pidió una ensalada y no sé qué, y yo moría de hambre y estaba haciendo esta dieta de volumen, pues yo así tranquilamente pedí una pizza grande de estas, de las, de los, del dominó y una cerveza oscura, recuerdo, y ella me miraba y me miraba y decía, vas a acabártela toda y decía, pues, yo creo que... Cojonuda estaba la pizza. Cojonudísima. Dice, pues, yo creo que sí. Y me miraba y me miraba y decía, que voy a terminar comiendo uno o dos pedazos que al final como que le invité por misericordia, porque cuando yo compré lo que había pedido, ya no quiso, ya muy correcta, toda una señorita era muy refinada, pidió ensalada. Luego le dio el hambre. Claro. Y, o sea, realmente te das cuenta cómo vas adaptando tu organismo. Resulta, ni de pedo me puedo tragar media pizza de esas, porque mi estómago como que lo he reducido, sabes lo que sucede con los carbohidratos, pero... Te caen como la mierda, ¿no? Te caen como la mierda y las putas metendorfinas, diría Frank Suárez, me hacen esclavo y adicto, ¿no? Y me cuesta retomar mi dieta, entonces mejor prefiero saltarme esa puta mierda y seguir el camino que me hace, me promueve más la felicidad. Ese es el peligro de las cargas, ¿no? También. Muy peligroso. Hablaremos de eso en otra puta entrega. Las cargas hay que analizarlas bien porque pueden ayudarte, pero también pueden destruirte. Si te quedas tres días adicto o jodido... Te fuiste a tomar por culo. Porque igual llevas también, te afecta a la cabeza, ¿no? Porque te pasaste con la carga, tienes una retención de la hostia y dices, he tirado cinco semanas de dieta en dos días, ¿no? A mí me pesa más esa parte, el apartado, y va muy de la mano con la regla que hicimos en definición, que es la cuestión de, retomando al señor Robbins, de que el éxito en esta parte de la definición es 80% psicológico, 20% mecánico, y cuando haces esas cargas a nivel no solo biológico, fisiológico, sino mental, te pueden llevar a que te jodas. Yo por eso dejé de hacerlas porque también hay gente que dice voy a hacer la dieta anabólica, no sé si conoces, y hacen cargas, bueno, yo hacía y me ponía muy fino a helado, chocolates blancos, ¿no? Y cosas así, ¿no? Como es la excusa de la carga, pues... Le acepto. Pero yo creo que se nota mucho si la carga, aunque digan que no, si la carga es con pasta, con avena, con pancakes, ¿no? Comida más o menos natural. A que sí es con dulces. Pero cuando hacía esto, el helado, todo esto, estaba con un dolor de tripa, tú que me... Un sueño, un picotazo de insulina tremendo, ¿no? Sí. Yo esas cargas no las recomiendo porque te dejan... Te dejan frito, te dejan frito, sí. Muy mal, muy mal, sí. Y bueno... Y ahí se te abre el apetito, se te abre y no puedes dejar, ¿no? Igual es como todo lo que he comprado y lo tengo que acabar ya. Igual compraste un litro de helado, ¿no? Y te lo tragas. Por cierto, Betty, alguien alguna vez ahí, ahorita recono que recordé, dejó un post hablando sobre si podíamos recomendar algún libro para volumen. Yo le dije que yo no había leído algún libro específico para hacer volumen. Hay muchos libros para crear masa muscular. Bueno, que también va relacionado, pero digo, del tema específico de construir volumen. ¿Conoces algún texto? Yo no he leído nunca libros. Yo ya sabes que libros he leído, algunos de entrenamiento, pero de dietas de volumen no he leído libros. Yo todo lo que agarré para volumen fue las revistas estas de Musclematch, Musclematch, Sanfines, ¿no? Antes de profundizar, ¿no? Yo me informaba de ahí más o menos. Y yo dieta de volumen y definición no recomendaría muchas diferenciaciones, ¿no? Entonces es lo que hemos dicho. Los ectomorfos que metan hidratos, los otros un poco atris, ¿no? Basándose en atris. Y ahí más o menos, pues, te subes más grasas, más hidratos. Y para definir, pues, más proteína. Bueno, más proteína no. Proteína la misma, un poco más, pero menos hidratos, menos grasas. Yo lo que diferencio más son los entrenamientos también. Pero estoy ya sin meditación. Lo que hice desde el libro, yo no he leído el libro. Recuerdo haber leído algunos libros sobre, bueno, que tocaban en el índice, en el apéndice, ciertos temas, pero ya la verdad no lo recuerdo. Tiene bastantes años que estuve metido en la literatura de este mundo. Y bueno, lamento no poderle recomendar algún libro a este chico. Pero seguramente hay muchos en la red por ahí sobre este tema en específico. ¿Quieres agregar algo más? Yo me gustaría explicar, por ejemplo, que para entrenar, que el entrenamiento y la dieta tienen que ir acorde. Aunque parezca mentira o difícil de entender. A veces la gente igual dice, voy a entrenar tal, tal, y la dieta no la varían, ¿no? Y tú si estás en definición no puedes hacer un entreno de power, de fuerza, porque no, no puedes, ¿no? Te vas a cagar rápido. Y esos entrenos, pues déjalos para cuando estés en volumen, con más fuerza. Y también en otras variables no puedes hacerlas en definición, porque ahí estás buscando igual un poco más detalle, ¿no? Del músculo y tú en volumen igual puedes hacer más básicos, sin peso muerto y así, ¿no? Y meterle más frecuencia a la semana. Pero luego en definición yo recomiendo ir variando un poco el entreno y meter más ejercicios y separar más los músculos. Pues un poco más weather, ¿no? Y fuera de temporada puedes hacer más tipo fuerza, una frecuencia más alta, distinto, ¿no? Y entonces hay que ajustar la dieta del entreno siempre. Bueno, así que chicos, a comer como hijos de puta, a entrenar como si el puto mundo se fuera a terminar y a dormir, ¿no? Como unos putos osos perezosos, para que pueda darse la síntesis proteica y el crecimiento en sus cuerpos. Como siempre, un placer, Betty, estar aquí con este puto video. Se quedará ahí ya. También que vean nuestros putos videos, ¿no? Aparte de entrenar y comer y que lean también putos libros por ahí de dictas, de entrenos y de otros temas, ¿no? De todas las mierdas que hablamos nosotros también. Ahí está, entonces, pues ahí haya quedado. Compartan este video si les ha ayudado, si les ha funcionado, si conocen a alguien que está en este proceso y si no, pues bueno, quedará en su conciencia. Sí, que si quieren que dejen comentarios, ¿no? Igual tienen dudas de este otro suplemento. Igual se nos ha olvidado, no nos acordamos. Igual es una mierda, yo qué sé, ¿no? Nay, 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 baby. Da. Da, compadre. Compadre.